Señoras y señores, a partir de este momento se une el sentimiento y la profesionalidad. Changos y Chinitas preparados están porque en pista la nueva toca, toca y toca Rubén, Rubén Santillán. Hoy estás aquí, parada frente a mí, miro tus ojos tristes, decirme vuelve a mí. Siento tu corazón lleno de dolor, pensando en todo aquello que pude darse yo. Con una sonrisa te acercas a mi lado, me tomas de la mano y no puedes creer. Con voz emocionada me dices al oído, quiero estar contigo hasta el amanecer. Si caminamos al sol, en un beso apasionado, me tocaba una sonrisa de mujer. Con tu cuerpo tecloroso, apretado junto al mío, me decías amor mío, yo jamás te dejaré. Porque tú eres mi enemigo, esa es la razón de mi vida, yo sin ti me moriría, te lo juro dulce bien. Y ahora están las palmas, 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 las palmas. Para todas las románticas enamoradas, en el día de los enamorados, en el sentimiento y amor. Las manitos arriba, las manitos arriba. Hoy estás aquí, parada frente a mí, miro tus ojos tristes y me vuelve a mí. Siento tu corazón lleno de dolor, pensando en todo aquello que pude darse yo. Y con una sonrisa, me acercas a mi lado, me tomas de la mano y no puedo irme. Con voz emocionada, me dices a la oído, quiero estar contigo hasta el amanecer. Y caminamos abrazado, en un beso apasionado, en tu cara una sonrisa dibujé. Con tu cuerpo tecronoso, apretado junto al mío, me decías amor mío, yo jamás te dejaré. Porque tú eres mi alegría, sola razón de mi vida, yo sin ti me moriría, me lo juro dulce bien. Para todos los amantes de la vida, para la familia Mela de San José. El saludo ahí está, estamos haciendo el aguante, la barra de Ancocha. Escuchando por la radio, avance estamos. Solo seremos amantes, pues eso hice así lo que hicimos. Jugamos este mal cuento, dando revés al vecino. Intentamos separarnos, si queremos asumirnos, ese mal grito, ese de amarnos bebido. Y yo no amantes nada más, los payasos de la vida, que después de tanto amas. Hoy no encuentro en la salida, yo no amante nada más, ni hueso puedo renunciar. A mi mujer y a mi hijo, y tampoco a ti mi amor, sigamos ese camino. Para nuestro querido amigo Rodolfo Coria, el saludo. Para mi amigo Rocío Suárez. Saludo acá, vamos. Para la barra de Tío Coyo presente en esta noche. A la chica del barrio Maracaná, el saludo. Ahí está, vamos. Vamos, vamos. Para la barra del galmón de Ventura Pampa. Ahí está el saludo. Y se fue. Bueno, bueno, bueno. Buenas noches, ¿cómo están todos? Gracias, gracias a la gente de Villa Tamigi, ahí estamos, saludando a toda la gente. La gente de Villa Nueva está presente. A ver, los amigos, saludamos. Ahí están las chicas de Perchil Bajo, el saludo para él y toda la banda. Para mi amigo Gaby Herrero, el saludo está también. Bueno, a ver. Para la barra del Tío Pozo. Por supuesto. También que está Punta Pozo presente en esta tarde. El amigo Alevi. Esta noche hermosa, che. Para Fanny Silva, toda la banda, ahí estamos. Para Rodolfo Coria que está ahí. Por supuesto. Para Rocío y Facu, con mucho cariño. No cantan las celosas, no cantan los celosos. No cantan los celosos. Oye, ¿cómo dice? No se entiende mi gana, los celos te hacen nada, no te hacen mal. No puedes evitarlo, aunque tal vez lo entiendes, no podrás. Pero tus ojos tristes y me entiendo el frío de la soledad No te más mi cariño, no es solamente tu soy nada más Te goza, que te no caiga la cara Te goza, que te no caiga la cara Te goza, pero tú sabes que mi amor solo eres tú Te goza, que te no caiga la cara 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 Pero no sabes que mi amor solo eres tú Disimula amor, disimula Para todas las chicas románticas y enamoradas Con sentimiento y amor Para Irene Ponce de Villa también que saludan Nos cantamos Hoy te vi pasar Ibas caminando de su mano Qué pena me da Por el tonto que has enamorado Él se ve feliz Y los parámetros de a tu lado Llega la verdad Pensa que lo ocultas al desarrollo Y simula Y hace cuenta que sus labios son los míos Y compara Parámetros con el sitio es lo mismo Para gozarte Cuando veas la realidad yo te lo digo Y compruebes Tienes puentes en la esquina Amores como el mío Como dice Juancito a ver Las palmas Para Juancito buena Vamos, vamos Para la gente de la revancha Para los amigos del barrio Maracaná Aleluya, aleluya, aleluya Acompañamos con palmas Las manitos, las manitos arriba Las manitas arriba Para la familia Jena De San José De San Juan Para la gente de Punta Pozo La gente de Zoropán presente Arriba, todos, arriba Para la familia Tunes de Laguna Blanca La gente de Abajadita Para la familia Tunes de Laguna Blanca Amigos, listos, mayores Para Chile, saludos A donde están las palmas Las palmas Arriba, todos, arriba Para el amigo Cristian Rivero Con mucho peligro Aguante la barra de Bolsaco Para el otro amigo Fernando González La gente de Dara Aguante el sonido Vamos Acompañamos con palmas Acompañamos con palmas El saludo para los bailarines Arriba Con un coelito del chamomé Alegría de mis pasados Que regresan año a año Y temas fuertes en el pago Hay lágrimas de emoción A este recueltro de amigos Y al sonar un acordeón Pulsa con calles testigos Que la fiel de la comenzó Con un coelito de amor Que van a estar Pisando en alguna estrella Y dominando en la noche En su tierra El sapucay le duele El sapucay le duele El sapucay le duele Vamos arriba Vamos Para la familia Mata Vamos a nuestro saludo Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir La gente que se viene de Buenos Aires El saludo Arriba a esos bailarines Arriba a esos bailarines Para la barra de tacaditas Para la barra de tacaditas Aguante tacaditas Ese pasito me gusta Ese pasito me gusta Arriba a esos bailarines Arriba a esos bailarines Arriba a esos bailarines Arriba a esos bailarines Para la familia Cerrar los presentes Esta noche Como dice No se lo que me pasa Cuando me estás aquí No se lo que me pasa Pero puedo mentir Me quemo tu mirada Cuando te salió a yo Que la vida tu sonrisa Me hace tan feliz Amor, amor Un día me dirás Quiero estar a tu lado Para guardarte una venta Y de la mano Caminando hasta el final Con nuestros cuerpos Y de los ojos sin hablar Con amor Esa luna de su mar Se lo hace a tu lado Y nunca despertar Como aquel beso Que un día nos unió Con temor a tu cuerpo Un amor en su alma Para Mariana y Sani Un saludo Gracias, yo ando Y toda la banda Vamos Arriba, arriba, arriba Para Margarita y Fátima Con mucho cariño Arriba los corazones Para mi amigo Adrián Rojas Y toda la banda Bueno, ahí está Ahí está, señoras y señores Rubén Santillano Unita más, Rubén Una más, por favor Hola Con esto nos vamos Y gracias a todos Gracias a todos Gracias Gracias a la gente De Misionado A Minsky Está realmente agradecido Para mi amigo Walter Escalado De toda la banda La gente que está llena A Minsky A banda, digasos Lo cantamos Dos Déjame Recorrer todo tu cuerpo Con mis manos Y sentir Esas cosas que uno siente Cuando se ama Que no sé Que el desnude a tu cuerpo Y mañana Que te guste Si lo hiciste por placer O porque me amas Déjame Ser tu primera vez Te lo pido Necesito saber Si tu amor Está en mí O como lo he sentido Quiero ser Tu primera vez Por Dios bendito Este amor Que yo siento Por vos Por ninguna mujer Lo he sentido Y nos vamos Hasta siempre A Minsky Para la morocha De Buenos Aires ¿Eh? Ahí está conmigo Lo hice Para la barra De Guajla Arriba los corazones Ahí vamos Ahí vamos Para el amigo Ronnie Bustamante La gente de Guajla Como dice Hoy me convencí De lo mucho Que lo amas a él De lo poco Que a mí me quieres Hoy me convencí Hoy yo te vi Cuando feliz En un auto Tú subías La caricia De su mano Recibías Que eras feliz Yo te vi Mi mano ya son Dos pesos de hielo Con parada Por la fe Cuando tu cariño Ya no quieres Te quedas contigo Y te mueres Por él Es una rechazón Yo no estoy De hielo Con parada Por la fe Cuando tu cariño Ya no quieres Te quedas contigo Y te mueres Por él Como dice Para Fakir Y Vélez El calor Nosotros siempre Para el archivo Del maracaná Chau amigos Nosotros siempre El comisque Para que nos oigan Que amigos Los dos Nos vamos Chau 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 Gracias Chau 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 Enorme Aplausos Señores Rubén Santillán Y Suschango Chau